Muchas gracias. Seguimos con el Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia y tiene para ello la palabra la señora Castel. Sí, empezaré yo con su permiso, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por su explicación y por su comparecencia en el día de hoy. Consideramos cumplido el objeto de la comparecencia de esta comisión para conocer las líneas generales del ministerio. Y, bueno, teniendo en cuenta que ha habido también plenos en los que usted ha participado, por lo tanto, con su permiso, vamos a aprovechar esta ocasión para poder trasladarle también realidades y cuestiones más concretas que afectan a Euskal Herria. Y que, en concreto, serían tres. La primera tiene que ver con Araba y con el servicio ferroviario en el eje de Araba Central. En Araba Central, respecto al servicio en sentido entre Al-Sasua y Madrid, el primer tren de la mañana no sirve para aquellos que inician su actividad, trabajo, estudios a las ocho de la mañana, que es un horario habitual de inicio de jornada en varios sectores y centros educativos. Luego hay un vacío a media mañana, así como a la tarde, entre las 17.15 y las 20.30. Es decir, tres horas y quince minutos sin servicio. Y, en cuanto a esta misma línea, en sentido inverso, es decir, desde Miranda hasta Al-Sasua, la cosa empeora aún más, porque el primer tren de la mañana pasa lo mismo. Tampoco sirve para aquellos que inician su actividad, ya sea docente o de trabajo, a las ocho de la mañana. Y, en este caso, el gran vacío, sin embargo, se da la propia mañana, es decir, entre las 9.26 y las 14.18. Cuatro horas y cincuenta y dos minutos sin servicio. Casi cinco horas, señor ministro. Y luego ya solo hay dos trenes casi a la misma hora, primera hora de la tarde, algo que no parece muy lógico, y otro ya a media tarde y el servicio finaliza a las 19 horas, algo completamente insuficiente. Faltarían trenes de diario hasta menos las 11 de la noche y trenes nocturnos en fines de semana y festivos para poder acceder a Vitoria-Gasteiz, algo que se da esto en ambos sentidos. Por lo tanto, la pregunta nos parece pertinente y le queríamos trasladar a ver si tiene previsto este ministerio mejorar los próximos meses el servicio ferroviario de Álava Central entre Miranda y Al-Sasua, que pasa por Asparrena, por Lautada, por Vitoria-Gasteiz y por parte de Añana. Y, quizás, aprovechando que tienen pendiente iniciar las negociaciones con el nuevo Gobierno vasco, que se va a conformar para que sea este quien se encargue de la gestión del servicio de cercanías en este tramo en el futuro. Porque las poblaciones y localidades que articula este eje ferroviario en Lautada están deseosas de un compromiso por parte de este ministerio, que hasta la fecha no lo ha habido. De manera muy breve y con el territorio de Álava también, porque usted lo ha mencionado, no lo tenía previsto, pero su ministerio también ha afirmado que tiene un compromiso para el sueterramiento en vías en zonas urbanas. Y en el caso de Álava, en el caso de su capital, en Vitoria-Gasteiz, el proyecto de sueterramiento viene del siglo pasado. Suena fuerte, pero es que lleva más de 30 años ahí estancado y, por lo tanto, en este sentido, a ver si usted nos podía adelantar algo. La segunda de las cuestiones o realidades que quería trasladarle, señor ministro, es referente a Vizcaya, porque usted ha afirmado en la comparecencia ahora mismo que el servicio de cercanías es estratégico para ir hacia nuevos modelos de movilidad urbana. Estamos de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, asistimos con preocupación al deterioro en los últimos años del servicio de cercanías de Renfe en todas sus comarcas en Vizcaya y que repercute, a su vez, a Yaraldea, que ya está en la parte de Araba. Se vienen suprimiendo varios trenes de las líneas C1, C2, C3 y C4 del servicio de cercanías de Renfe y la eliminación de estas circulaciones, además, no se comunica a usuarios o se hace con muy poco margen de tiempo para poder organizar sus vidas. Esto va en la dirección contraria, a poner en valor a potenciar un transporte ferroviario de cercanías en Vizcaya de calidad tendente a la excelencia que usted ha mencionado y que hace que la gente se vea obligada a usar el vehículo privado, al menos aquellos que pueden hacerlo, claro. Por lo tanto, las preguntas serían si el ministerio va a dar pasos para evitar que sigan suprimiendo trenes a diario, si van a garantizar la prestación de un servicio fiable y puntual o si tiene previsto el ministerio aumentar la inversión en el mantenimiento de infraestructuras que permita mejorar frecuencias. Y una cuestión más concreta, ahora que en numerosas localidades de las comarcas vizquenas también comienzan las fiestas y las festividades locales, si se pretende recuperar el servicio nocturno Gaujaya, suspendido sin justificación alguna tras la pandemia. Además de esto, y ya para ir terminando esta primera intervención, la tercera de las realidades se la dejaré para el segundo turno de palabra, le adelantamos que vamos a registrar una batería de preguntas dirigidas a su ministerio en relación a la inejecución de partidas presupuestarias acordadas con su ministerio para mejorar en la infraestructura ferroviaria en Vizcaya y sobre varios proyectos pendientes ya aprobados, como son los proyectos para la reducción de afecciones sonoras en Santurchi o Basauri o sobre los nuevos ascensores urbanos para dar accesibilidad a la estación de Portugalete o sobre la alternativa en la variante sur ferroviaria a su paso por Baracaldo o sobre la supresión de los pasos a nivel de Zaya y Zorroza, entre otras cuestiones. Las registraremos próximamente a las que usted podrá dar respuesta de manera escrita y detallada. Muchas gracias.